Decime cuánto querés vos de cada cosa Dame lo que hay Pará, pará la música, pará ¿Eh? Escuchame, un poquito de cada cosa ¿Cómo se rechina todo eso así? ¿Y no lo querés completo, completo vos me dijiste? Sí, completo pero completo, pero un poco de cada cosa, pará Pará, pará Va, va, tenés un chismán Ahí va bien Está bien, y sigue echándole ¿Y si no tiene nada? Le estaba echando al último, papi Dame el bali, me voy, ¿qué querés que te diga? ¿Por qué? ¿Cómo vos desarrollándome así, hermano? No me digas que me estás haciendo la cargada ¿Qué cargada? No me digas que me estás haciendo la cargada ¿De qué es Tinelli? ¿Qué es Tinelli? Flaco, te tomo, te estoy haciendo unos panchos, te voy a durar No tengo tiempo para perder en pelotudeces, flaco No me atiendas vos, entonces No, yo, para eso estoy yo, querido Bueno, atendeme bien Tinelli, para qué pelotudez que pasa en la calle es Tinelli Atendeme bien, entonces Camino no ahora ¿Querés o no querés? No, así no No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué haces? Dame el pancho como tiene que ser Acá lo tenés, lo tenés a tu gusto, querido Es una porquería, papito Es una porquería eso que me estás dando ¿Te gusta, sí? Ahí está, lo tenés ahí Listo, ahí lo tenés tu pancho Ya me tenías podrido Miren ahora ¿Eh? ¿Está bien? No ¿Dónde va? ¿Qué va? ¿Me lo llegás a tirar algo afuera este fajo? Mirá 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 Acá te quiero ver Mirá la bronca, acá ¿Cuál es el problema? Saludalo a Marcelo Es una cama puta Se cagó el pivo Mandale un saludo a Marcelo Saludo, Tinelli Déjate Vamos a vender una Pepsi ahora ¡Qué grande! ¡Qué grande!